Tipos de relaciones vinculantes Vínculo materno Para todos, el vínculo materno es el prototipo de todos los vínculos. Lo que sucede en este primer y más importante vínculo tiene influencia en todas las relaciones futuras de la vida de una persona. El vínculo materno determina la estructura subyacente de la constitución psicológica de una persona, así como los patrones posteriores de vinculación y de relación de la persona. El instinto natural es el factor principal en el proceso inconsciente de la vinculación psicológica y emocional entre la madre y el hijo. El proceso de vinculación es independiente de la voluntad y de la intención. Una madre y su hijo buscan instintivamente el contacto emocional entre sí. Este proceso de vinculación incondicional solo puede destruirse de manera permanente a causa de ciertas influencias poderosas. Desde un inicio, la madre y el hijo viven en un proceso continuo de intercambio emocional. Se trata de una corriente emocional que fluye entre ellos en ambas direcciones. Sin embargo, los sentimientos de la madre son más fuertes y ella debe llevar la batuta. Para el niño, esta experiencia emocional conforma la base de su mundo emocional. El mundo emocional de la madre y las experiencias y recuerdos contenidos en él se convierten en los elementos esenciales para el desarrollo emocional y psicológico del niño y para la formación de su identidad. En cierto sentido, el hijo es la madre. En el vínculo materno es donde el niño descubre el prototipo de su identidad. Él es lo que su madre es. Al principio de su vida, el niño es una extensión de la psique materna. El niño expresa a través de sus sensaciones y de su conducta lo que afecta internamente a la madre. Nada de la psique de la madre permanece escondido a los receptores del niño porque el niño está monitoreando constantemente el estado emocional de la madre. De este modo, el niño toca aquellos sentimientos que no ha resuelto la madre. Incluso si la madre no es completamente consciente de sus propios sentimientos, el hijo experimentará el estado emocional y psicológico más profundo de su madre. El niño también se vincula activamente a esos sentimientos que incluso están escondidos para la madre. El niño es el espejo del alma de la madre, de toda su estructura psicológica y emocional. La disposición de la madre para entregarse por completo al niño, junto con el amor y la devoción incondicionales del niño hacia la madre, pueden, bajo circunstancias más difíciles, producir una experiencia de privación o de pérdida para el niño. Esto suele suceder cuando la madre se siente confundida o sus sentimientos son inaccesibles y no puede aceptar y amar a su hijo, incluso aunque realmente lo desee. En este caso, el niño entra en un estado de estrés continuo con el sentimiento de que debe tratar de persuadir a su madre de que lo ame y esté con él. Cuanto más sienta el niño el peligro de rechazo, más se aferrará a su madre. Los niños tienen su propia voluntad de sobrevivir en forma independiente de sus madres y si sus madres son emocionalmente inaccesibles o si consciente o inconscientemente se apartan de ellos, tendrán que fortalecer sustancialmente esta voluntad de sobrevivir. Madres e hijas No hay un vínculo más estrecho que el que existe entre las madres y sus hijas. La madre puede sentir más empatía hacia su hija y en la madre la hija tiene a una persona que conoce perfectamente. Por ende, las relaciones simbióticas entre madre e hija son comunes y para las madres y las hijas resulta difícil separarse. A través de sus madres, las hijas experimentan lo que es ser mujer y si la madre se siente a gusto con su identidad de género, la hija también sentirá lo mismo. Si la hija percibe en su madre únicamente aspectos negativos por el hecho de ser mujer, el resultado será que ella misma se sentirá insegura en su propia vida como mujer. Madres e hijos En muchas sociedades tradicionales se espera que las mujeres críen a un hijo para ser el heredero. Así, a través de sus hijos, muchas mujeres pueden sentirse más valoradas considerando a su hijo varón con orgullo. No obstante, como mujer, les es más difícil entender una mente masculina y algunas madres tienden a observar y educar al niño como si fuera una niña. En consecuencia, para un niño puede ser difícil encontrar la forma de reconciliar los conflictos internos que pueden surgir al tener que desarrollar su identidad masculina en la esfera de la influencia de una mujer. Dicha tarea es difícil de resolver sin la presencia de un padre. Se podría afirmar que una mujer sola no puede convertir a un hijo en hombre. Si una mujer ha tenido malas experiencias con su padre o en general con los hombres, es probable que trate de enseñar a su hijo a ser más sensible, responsable y fuerte que los hombres que ella ha conocido. Sin embargo, como ella no respeta a los hombres en su propio sistema de vinculación, es probable que los critique y hable mal de ellos, lo que muy probablemente hará que sus hijos se sientan atemorizados a volverse hombres. Los hijos de madres decepcionadas de los hombres pueden sentirse agobiados. Se les exige que actúen de cierta forma o que den algo que desde el punto de vista de sus madres no pudieron hacer sus padres o sus abuelos y además deben lograrlo sin ningún modelo real de rol masculino. La consecuencia es que tales hijos tal vez tampoco lleguen a ser hombres adultos por completo y se refugian en roles pseudo-masculinos, como el tenorio o el héroe macho aislado, sin saber realmente cómo deben interactuar con una mujer o cómo deben asumir la responsabilidad de los hijos. Incluso si a los hombres adultos no les gusta oírlo, el hecho es que estos enredos pueden significar un absoluto y completo apego a sus madres por el resto de sus días. Por otra parte, lo que los hijos fueron incapaces de resolver en sus relaciones maternas siendo niños se conviertan en el fardo que llevan a todas sus relaciones personales y profesionales subsecuentes. Muy a menudo tratan a sus parejas como si fueran sus madres. VÍNCULO PATERNO En las familias modernas, muchas mujeres buscan su independencia profesional, por lo que se espera que los padres participen más en el cuidado y la educación de los hijos. Cada vez más mujeres quieren regresar a su vida profesional lo antes posible, después del parto, y además una madre ya no necesariamente recibe apoyo de sus parientas. Sin embargo, incluso cuando el padre se hace cargo de estas responsabilidades y ayuda más con la crianza y la educación de los hijos, si los vínculos materno y paterno se consideran iguales en relación con el hijo, las verdaderas diferencias de estas relaciones entre el padre y el hijo pueden ser ignoradas. El vínculo materno a causa de las condiciones biológicas particulares es inimitable para el hijo y no se puede comparar con ninguna otra forma de vínculo ni ser sustituido por el vínculo paterno. El vínculo paterno tiene su propia cualidad particular y es bastante diferente. El vínculo paterno es de enorme importancia para el desarrollo emocional de todos los niños. Para todos nosotros, el padre es tan único como la madre. El niño recibe del padre la segunda parte de su identidad. En la ciencia, este hecho fue pasado por alto durante mucho tiempo. La relación y la información sobre la importancia del padre en relación con el desarrollo del vínculo del hijo es poco común en la investigación sobre el apego. En nuestra investigación, la calidad del padre y la interacción del hijo durante el juego tenía tanta importancia predictiva como la sensibilidad de la madre durante los primeros dos años de vida. En las entrevistas de las parejas, ambos padres contribuyen a su propia manera a la representación del vínculo. Para el niño, el padre es un espejo diferente al de la madre y le ofrece una perspectiva del mundo alternativa a la que le ofrece la madre. El niño complementa y amplía el punto de vista femenino con el enfoque masculino. Para el niño, el padre revela el mundo en juego, establece diferentes límites y al ocupar completamente su posición de marido al lado de la madre, poco a poco retira al niño de la simbiosis exclusiva con la madre. Las funciones particulares del padre hacia el hijo han sido establecidas por las condiciones sociales y culturales. Un vínculo seguro con el padre sustenta el crecimiento emocional del niño. La primera inclinación psicológica y emocional de una niña es hacia su madre. Sin embargo, si la madre es psicológica y emocionalmente inaccesible, la niña recurrirá al padre. Por ejemplo, si una madre se ocupa de un recién nacido, la hija mayor a menudo buscará la relación del padre, quien a su vez en esta situación con frecuencia se siente igualmente huérfano y con gusto aceptará el giro de la niña hacia una relación de vinculación más firme con él. De este modo, la niña al vincularse con su padre puede involucrarse en sus problemas emocionales o la situación puede desembocar en una proximidad emocional demasiado cercana que puede llegar a una relación física inapropiada. En terapia, la hija de papá ya adulta inicialmente puede dejarse llevar por sus fuertes lazos con su padre, pero después aflora que en realidad ella extraña a su madre. El vínculo materno, a pesar de cualquier dificultad, siempre está presente como el origen de la vida emocional y psicológica. El trabajo enfocado, al vínculo materno, conflictivo, a menudo es decisivo para la recuperación emocional de la hija. Una hija aprende a ser mujer solamente a través del contacto psicológico y emocional con su madre. Si ella permanece dentro de la esfera de influencia del padre, seguirá siendo niña. Padres ausentes Un padre ausente tiene una influencia significativa en el desarrollo psicológico de un niño. Aproximadamente el 25% de los niños nacidos en Alemania entre 1930 y 1945 tuvieron que hacer frente a la ausencia prolongada o permanente de sus padres. Tal como muestra una investigación representativa, estos individuos aún presentan consecuencias negativas. Los resultados generales de la investigación realizada en los adultos que padecieron la ausencia de un padre muestran que tienen una orientación existencial negativa, una carga sintomática más elevada y limitaciones sociales más pronunciadas. Un padre que está ausente no ha desaparecido simplemente. El niño, a través de sus contactos y de la intimidad con el ser psicológico y emocional de su madre, percibe a su padre. La niña detecta cómo su padre está emocionalmente implicado en su madre y cómo su madre mantiene el sentido de su padre. Ejemplos En la aflicción de la madre si el padre murió joven. En su decepción si el padre la abandonó. En su pánico, rabia e impotencia si el padre fue brutal y violento. En la felicidad de haber procreado una niña con el hombre que amaba. Esta última situación, por ejemplo, fue el caso de un paciente que fue fruto de una relación extramarital de su madre y a pesar de que durante su terapia por primera vez se dio cuenta claramente de que el esposo de su madre no era su padre biológico, siempre había tenido una profunda imagen de su madre feliz hasta el éxtasis con un hombre que no era su padre. Sin embargo, él sentía dentro de sí la misma culpa y el temor que su madre experimentaba ante la posibilidad de que su infidelidad fuera descubierta. Así, no es coincidencia que la vida del paciente fuera poco alegre antes de su terapia había sido incapaz de sostener relaciones. Los padres son más que simples procreadores o proveedores de material genético. El padre tiene tanta importancia en el desarrollo del niño que no puede ignorarse en la terapia. De modo que la pregunta de quién es el padre del hijo es de enorme peso. La paternidad oscura o dudosa siempre impactará al niño, quien percibirá la incertidumbre de su madre y la expresará no en términos articulados sino a través de su conducta o de síntomas de enfermedades. Todas las personas necesitan a sus padres por lo que tienen derecho a saber quiénes son sus padres biológicos. Del mismo modo en que el vínculo materno constituye la base de la percepción y del sentimiento en otras relaciones vinculantes, la calidad del vínculo con el padre actúa como modelo de muchas otras relaciones posteriores en la vida de una persona. Es decir, con amigos, profesores, parejas, etc. Y en el caso de los hijos varones, con sus propios hijos. Padres e hijas Para las hijas un vínculo paterno estable facilita la búsqueda de una pareja confiable en tanto que un vínculo paterno enfermo inhibe las relaciones exitosas con una pareja. Otro hombre tiene muy pocas posibilidades con esta hija al ser comparado con un padre admirado y maravilloso que celosamente una a su hija a sí mismo. Hijas que veneran y adoran a sus padres porque carecen de la atención de sus madres. A menudo inmiscuyen a sus maridos y a sus hijos en esta dinámica. Y ello porque la mayor parte de nosotros buscamos parejas que reflejen el carácter emocional y psicológico de nuestro ser infantil. Padres e hijos En las sociedades dominadas por los hombres generalmente los hijos son el orgullo de sus padres. Ellos llevan sus nombres y garantizan la continuación del linaje ancestral. Los hijos representan el legado del padre y en algunas estructuras sociales tradicionales las hijas pueden padecer porque sus padres las valoran menos que a sus hijos. Para el hijo el padre es idealmente un modelo de virilidad, poder, confianza, inteligencia y humor. Representa la competencia frente a la que puede decidirse actuar y medir su fuerza física e intelectual. Compitiendo con el padre los hijos adquieren importancia en la sociedad. El padre da al hijo entre otras cosas orientación profesional pero los hijos también acuden a su padre no solo por el reconocimiento de sus esfuerzos sino en busca de amor y calidez y los hijos aprenden de sus padres el amor a las mujeres. En ciertas circunstancias el hijo puede representar para el padre un competidor del amor de la madre. Tras el nacimiento de un hijo algunos padres se sienten rechazados por sus esposas. Si la madre da prioridad a su hijo frente al esposo se desarrolla una rivalidad enfermiza entre padre e hijo. Una esposa y una madre que repite su relación no resuelta con su propio padre hace un mal a su esposo y a su hijo y es probable que ocasione otra generación de hombres emocionalmente inmaduros. Si una mujer se siente más enamorada de un hombre que no sea el padre de su hijo por ejemplo en antiguo amor el hijo se puede convertir en una barrera en la relación entre la madre y el padre porque el hijo representa el rival de su padre. Además las mujeres que realmente no querían casarse y tener hijos pero se dejaron persuadir por su pareja o por sus padres pueden convertir a sus hijos en un obstáculo entre ellas y sus maridos. En su preocupación exclusiva por sus hijos se hacen inaccesibles a sus maridos además de impedir el acercamiento de los hijos al padre. Los padres con un desarrollo emocional poco maduro o que son ineptos representan una pesada carga para sus hijos al ser débiles e inestables en cuyo caso no pueden dar apoyo a sus hijos en la vida o al ser duros y huraños pueden convertirse en torturadores de sus hijos. Los hijos pueden convertirse en personas cerradas incomunicativas y desprovistas de sentimientos y a su vez ejercen influencias sobre una generación subsecuente de hombres que una vez más se desconecten de sus sentimientos. Los hombres fríos y emocionalmente encerrados en sí mismos obviamente inflinjan dolores emocionales a otras personas y de este modo transfieran el dolor que ellos mismos no pueden tolerar. Vínculo entre hermanos Cada niña tiene un temperamento diferente al nacer y esto influye en el momento en que la niña busca su lugar en la familia. No solo en relación con sus padres sino en relación con los hermanos y hermanas que pueda tener. Cada recién nacido modificará el sistema de relaciones dentro de la familia. De la misma forma la niña tiene que adaptarse a la dinámica prevaleciente en la familia. A partir de esto las niñas desarrollan sus estrategias de sobrevivencia que posteriormente que posteriormente se convertirán en su estilo establecido de personalidad. Así los hermanos tienen una relación emocional particular entre sí que se originan por el contacto directo entre ellos. Sin embargo más que estas experiencias compartidas al parecer la vinculación especial que tienen los hermanos entre sí es moldeada especialmente por la calidad de los vínculos maternos y paternos con cada uno de ellos. Cuando la madre y el padre quieren por igual a todos los hijos los hijos se quieren entre sí. En cambio si quieren a un hijo y rechazan a otro entre los hijos aparecerá rechazo y rivalidad. Cuando una madre está apegada a un hijo que murió en edad temprana el siguiente hijo que nazca puede estar vinculado inconscientemente al hermano muerto. Si una madre no puede desarrollar una relación vinculante con ninguno de sus hijos estos no cultivarán relaciones amorosas entre ellos. Posiblemente tengan frecuentes riñas y como adultos permanezcan vinculados internamente entre sí en esta relación poco satisfactoria incluso si externamente siguen caminos separados. Si hay riñas y discusiones relativas a herencias los conflictos de los padres no resueltos con ellos pueden estallar nuevamente. Vínculos sustitutos en la infancia Si la madre está bajo presión y es muy poco accesible para vincularse con sus hijos los hermanos menores en ocasiones se vinculan con un hermano o una hermana mayor como una madre sustituta. Sin embargo para que esto funcione el hermano mayor debe tener un vínculo suficientemente bueno con su madre en ausencia de esta posibilidad el hijo menor frecuentemente recurrirá a una abuela con quien se dará una buena vinculación dependiendo de que la abuela sea accesible Algunas veces los abuelos se sienten más relajados con los nietos de lo que se sentían con sus propios hijos Si es necesario las tías también pueden servir como sustitutas para la necesidad de apego del niño pero en última instancia para el niño nadie puede realmente reemplazar a la madre en el vínculo materno Tampoco los padres adoptivos pueden reemplazar realmente a la madre aun cuando el niño se ha entregado a la madre inmediatamente después de su nacimiento Incluso en este caso el vínculo materno ya se ha establecido porque el niño ya ha experimentado el contacto más intenso con su madre biológica Esto incluye los nueve meses de embarazo el nacimiento mismo el contacto después del nacimiento mediante el olfato el tacto y la mirada Cuando el niño es separado de su madre todo esto se interrumpe abruptamente con lo cual sufre un trauma de separación El trauma de separación tiene un efecto permanente en el desarrollo emocional del niño sin importar cuán cariñosa sea la madre adoptiva Si ella ignora el hecho del trauma de separación no podrá ayudar al niño a hacer frente a dicho trauma Vínculo con las parejas La existencia de los dos sexos masculino y femenino y nuestra capacidad reproductiva sexual es el principio existencial más importante de la especie humana Nada forma más a una persona que su identidad de género y su experiencia de polaridad entre hombre y mujer El hecho de nacer hombre o mujer es de una importancia fundamental para toda nuestra vida Las diferencias en la sexualidad del hombre y de la mujer y las distintas funciones de la sexualidad masculina y femenina afectan y moldean la conducta vinculante de los hombres y de las mujeres en sus respectivas formas La habilidad de introducirse en un vínculo emocional y mantenerlo generalmente es más pronunciada en las mujeres que en los hombres en tanto que la competitividad más intensa de los hombres y su conducta dominante reduce su capacidad de vinculación Mientras que las mujeres tratan de unir a los hombres a ellas con emociones los hombres frecuentemente tratan de convencer a las mujeres de que formen parte de una relación duradera mediante la fuerza física el sexo el dinero los regalos materiales la inteligencia y el poder Las atribuciones del rol social como el de ser una mujer correcta y un hombre correcto refuerzan estas tendencias Por ejemplo las mujeres tienden a sentirse más responsables por la calidad emocional en el vínculo y los hombres son más propensos a responsabilizarse de la estructura material externa de una asociación En su mayoría los hombres son menos tolerantes a los daños emocionales que las mujeres y tienden a expresar sus penas emocionales mediante la agresión hacia otros En tanto que las mujeres más a menudo dirigen su agresividad contra ellas mismas y en ocasiones también contra otros más débiles por ejemplo sus hijos Estas diferencias fundamentales entre hombre y mujeres pueden convertir su cohabitación en un paradiso de deseo en ciertas fases de la relación pero con el tiempo pueden desembocar en enormes problemas Desde luego que el hombre y la mujer se atraen sexualmente pero que permanezcan juntos y que esta unión se prolongue después del acto sexual y que se unan y se acepten en sus diferencias dependerá de su disposición de crecer juntos emocionalmente Las mujeres ven a los hombres a través del filtro de su psique femenina y los hombres también ven a las mujeres a través del filtro de su psique masculina y en consecuencia ninguno ve al otro como realmente es Tomando en cuenta esto es inevitable la desilusión de no haber encontrado al hombre o a la mujer adecuados Para que una relación funcione es necesaria una gran disposición de parte de la pareja a aceptar sus diferencias especialmente entre los patrones de percepción de pensamiento y de formas de hacer las cosas de los hombres y las mujeres Para un hombre y una mujer no es fácil aceptar sus diferencias sexuales y personales A menudo ambos se sentirán como la víctima del otro e ignorarán sus propios papeles como agresores Para que la relación se convierta en una relación estable y afectuosa se requiere una voluntad constante de adaptación y compromiso La calidad del vínculo en la pareja depende en gran medida de la calidad del apego materno y paterno que el hombre y la mujer aportan a su relación Si en general el vínculo materno fue suficientemente bueno el proceso de vinculación de la pareja tiene grandes posibilidades de crecer y florecer Si el hombre o la mujer buscan en su pareja un reemplazo de sus propias vinculaciones maternas fallidas todos los sentimientos de frustración ansiedad duda y enojo procedentes de ese vínculo se expresarán en esta relación sustituta y subsecuentemente en la relación con los hijos La gente con un vínculo materno adecuado no se adhiere simbiótica o adictivamente a su pareja y no se refugia en un repliegue emocional o en una expresión ciega de temor o rabia cada vez que surge un pequeño problema En forma similar aunque de manera menos acusada y prominente el patrón de vínculo paterno y fraterno puede sobrevivir en la relación vinculante de la pareja Una buena vinculación en la infancia permite buenas relaciones en el presente Las primeras experiencias vinculantes constituyen las bases de las relaciones posteriores Una hija aprende cómo ser mujer de su madre y un hijo aprende cómo ser hombre de su padre Las buenas experiencias sirven de cimientos en tanto que las experiencias negativas carecen de ellos Si una hija de papá y un hijo de mamá se unen como pareja la relación puede ser emocionante e interesante en sus inicios pero con el paso del tiempo surgirán muchas dificultades y conflictos La vinculación problemática y conflictiva durante la infancia es la causa principal de los conflictos en la pareja La mayor parte de las dificultades de las parejas no se pueden resolver únicamente con una mejor comunicación Un hombre puede ser todo lo cariñoso e interesado que desee pero si su esposa rechaza a su madre o su padre y pelea con él o con ella a través de su pareja es muy poco probable que él tenga éxito Una mujer puede esforzarse por cumplir todos los deseos de su esposo pero si él está expresando la rabia que siente hacia su madre todo el amor de la mujer no significará nada para él no significará la rabia no significará